El príncipe venció al dragón y se quedó con la princesa. Y así vivieron felices para siempre. ¿Y si la princesa se quería quedar con el dragón? Las princesas siempre eligen a su príncipe. Cuando seas un poquito más grande lo vas a entender. Prepáralos para el futuro, el que elijan.